Alex tiene apenas 11 meses y en los próximos días debe afrontar una compleja intervención quirúrgica con un problema de salud en la ciudad de Córdoba. Para poder llevar adelante esa operación necesitan reunir una importante cantidad de dinero y su familia está organizando rifas y hasta vendiendo empanadas para poder mejorarles la calidad de vida. Bueno, a Alex lo tienen que operar, una operación muy grande, me dijo el doctor de Córdoba, lo operan en el hospital de Trinidad, de niños, y es la unión de las dos uretras con la vejiga que la tiene mal formada de nacimiento. Eso le provoca reflujo, que el lorín sube de vuelta en los riñones y le provoque infección. Ya tiene un riñoncito que tiene el 37% de funcionamiento, pero entre los dos harían el 100%, así que no lo tocarían, pero ya tienen llagas y eso es de por vida, así que lo tengo que cuidar de por vida por eso. Señora, ¿cuántos meses tiene Alex? Alex tiene 11 meses, por eso los doctores esperaban, aunque sea, que cumpliera el año, el 13 cumpliría el año, así que ahora en octubre estamos esperando las fechas. Sé que es en octubre, pero no me han avisado nada todavía de la fecha. Nosotros estamos viniendo en el humedadito de chifras y estamos haciendo las empanadas, que después están en todos lados, en el Facebook sale, para poder, que les den una mano para poder llevarlo a él y viajar y poder hacerle esa operación que tenemos que hacerle. Después de la intervención, ¿cuánto tiempo debería quedar internado o permanecer en Córdoba para los controles correspondientes? El doctor me dijo, según cómo salga, son 5 días de internación y después entre 4 y 5 días más fuera del hospital. Pero no puedo viajar hasta que esté bien controladito y veo si puedo traerle un colectivo y si no voy a ver cómo hago para traerlo en un vehículo. Bueno, nosotros no sabemos por qué, bien, bien, porque nosotros tenemos allá, le está ahí allá y después estamos comprando el antibiótico a él que no los alcanza porque sale caro. Así que estamos viendo cuánto podemos recaudar, pero nosotros calculamos entre 50 y 60 mil pesos. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes? Entonces, por celular y si no en los folletitos o en el Facebook sale el número de teléfono mío y el de él. 0358 el mío, 154-90-84-23. Y si no, el de él... Es 154-90-8506. Por eso a estos celulares nosotros le alcanzamos los numeritos o las empeanadas en fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.